Bienvenidos a mi videoblog, bienvenidos a mi videoblog, this is Lupe Soto, your realtor en Pacoima. Hola, les saluda Lupe Soto, su agente de bienes y raíces en el área de Pacoima. Hoy les voy a hacer un preview de dos unidades en un lote. Son unidades legales que tienen su medidor cada uno. En adición, hay dos garajes y cada uno ha sido convertido en un bedroom, una recámara con su kitchenette area. Esta propiedad acaba de salir al mercado a la fecha de mayo 9 del 2023. El precio $949,000 es el valor por el duplex. Los garajes son como unos bonus convertidos. El préstamo ideal es convencional o en efectivo. Si usted es un inversionista con cash, llámeme para explicarle sus opciones y hacer una cita y poder mostrársela. Para FHA buyers, this is not the right property. No califica para FHA porque tiene los garajes convertidos. Gracias por suscribirse a mi video blog. Gracias por suscribirse a mi video blog. For more listings. If you are thinking of selling, está pensando en vender, please call me 818-276-6882. Thank you. This is Lupe Soto Realtor. Any area, any price, please follow me, subscribe to my video blog, give me a like. If you have any questions, you can call me or text me 818-276-6882. Thank you.